Dalí se desdibuja Tirita su burbuja al descontar latidos Dalí se decolora Porque esta lavadora no distingue tejidos Él se da cuenta y asustado se lamenta Los genios no deben morir Son más de ochenta los que curvan tu osa menta E un genio salvador Dalí Bigote roco-coco ¿De dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza el loco? Mirada deslumbrada ¿De dónde acaba el loco? ¿A dónde empieza el hada? En tu cabeza se comprime la belleza Como si fuese una olla express Y es el vapor que va saliendo por la pesa Mágica luz en cada ques Si te reencarnas en cosa Hazlo en lápiz o en pincel Y gala de piel sedosa Que lo haga en lienzo o en papel Si te reencarnas en carne Vuelve a reencarnarte en ti Que andamos justos de genios Y a un genio salvador Dalí Realista y surrealista Con luz de impresionista Y trazo impresionante Delirio colorista Polirio y opulista De ojos delirantes En tu paleta En tu paleta Mezclas místicos ascetas Con bayonetas Y con tetas Y en tu cerebro Galadios Y las pesetas Buen catalán Nanacoreta Si te reencarnas en cosa Hazlo en lápiz o en pincel Y gala de piel sedosa Que lo haga en lienzo o en papel Si te reencarnas en carne Vuelve a reencarnarte en ti Queremos genios en vida Queremos genios en vida Queremos que estés aquí E un genio salvador Dalí Dali 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 Gracias por ver el video.